Este sentimiento que despierta lo que soy Calma ese dolor que me asfixia valentón Llegas a mi vida pintando mi universo Eres mi reflejo, mi esencia, mi centro Cuando menos lo esperaba Mi camino se iluminó Y dice tanto tu mirada Yo por ti camino en fuego Y si dices ser de Venus Él lo creó Si lo está diciendo el alma De tu mano yo te sigo con la fe de un ciego Porque tú ves las cosas que no veo Llegas paralelas Una misma dirección Dos gotas de lluvia que cambia un mismo cielo Cuando menos lo esperaba Mi camino se iluminó Y dice tanto tu mirada Yo por ti camino a un fuego Y si dices ser de Venus Él lo creó Si lo está diciendo el alma De tu mano yo te sigo con la fe de un ciego Porque tú ves Porque tú ves las cosas que no veo No veo No veo Y dice tanto tu mirada Yo por ti camino a un fuego Y si dices ser de Venus Y si dices ser de Venus Él lo creó Si lo está diciendo el alma De tu mano yo te sigo con la fe de un ciego Porque tú ves las cosas que no veo De tu mano yo te sigo con la fe de un ciego Gracias por ver el video